En Urabá hay desconcierto por el hallazgo en los últimos tres días de siete cadáveres trotando en las aguas del Golfo. Por las características de los cuerpos, las autorías atribuyen el hecho a un postulio naufragio de inmigrantes ilegales que pretendían llegar a Estados Unidos. Los cuerpos empezaron a aparecer desde el pasado jueves, todos de género masculino y de rasgos afrodescendientes repartidos entre las aguas del río Atrato y las aguas cercanas al municipio de Turbo. Equipos de guardacostas recorren las aguas en búsqueda de más personas. En la zona no se tienen reportes de naufragios de embarcaciones en los últimos días.